Reino Unido envió 31 armas nucleares en la guerra de las Islas Malvinas con Argentina. Un documento revela que Reino Unido movilizó 31 armas nucleares en la guerra de las Malvinas. Un documento del Ministerio de Defensa británico fechado el 6 de abril de 1982 y publicado en el sitio de Classified UK reveló que el Reino Unido movilizó en sus buques 31 armas nucleares durante el conflicto que mantuvo con Argentina por las Islas Malvinas en el Atlántico Sur. Los buques de guerra británicos desplegados en el Atlántico Sur después de la invasión argentina de las Islas Malvinas en 1982 estaban armados con docenas de cargas nucleares de grondidad, dice el documento que reseña de Classified UK. El contenido del documento titulado Top Secret Atomic afirma que la presencia de las armas nucleares causó pánico entre los funcionarios en Londres por el daño físico y político que podrían haber causado. En el texto se hace referencia a la enorme preocupación de que algunas de las bombas nucleares de grondidad pudieran perderse o dañarse y el hecho se hiciera público. Y agrega, las repercusiones internacionales de tal incidente podrían ser muy perjudiciales. Asimismo, los archivos detallan que las armas fueron trasladadas desde fragatas y destructores a los portaaviones de gran envergadura que participaron del conflicto bélico, HMS Hermes y HMS Invincible, donde las armas podrían protegerse mejor. En la segunda nave cumplió funciones como piloto de helicóptero el Príncipe Andrés. Según los documentos, el HMS Hermes tenía 18 armas nucleares a bordo y el HMS Invincible 12. En suma, el buque auxiliar de la flota real, Rigent, tenía una. Todos los barcos estaban dentro de la zona de exclusión total impuesta por Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas, según los documentos. Potencial conflicto con la Unión Soviética. Los ministerios de defensa y de relaciones exteriores habrían tenido una acalorada interna por las armas. La cartera diplomática solicitó el retorno de las armas, pero la Marina se negó a tal ordenanza. Entre los argumentos para hacerlo se destaca el papel de la Guerra Fría. En caso de tensión u hostilidades entre nosotros por el Reino Unido y la Unión Soviética concurrentes con la operación corporativa el nombre enclaveado a la liberación de las Malvinas la capacidad militar de nuestros buques de guerra se vería severamente reducida, aduce el informe. Según The Classified UK, el archivo indica que no existió riesgo de una explosión tipo bomba atómica, sin embargo, existía la amenaza de la eliminación de material fisionable si alguna de las armas se dañaba, lo que podría provocar hasta 50 muertes adicionales por cáncer. También existía el peligro de que los argentinos se hicieran de tecnología nuclear. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial y Top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.